Hey, nos llaman la nueva sensación Es Carlos y Alejandra Antes con tan solo un beso tu piel erizaba Ahora no vale nada Antes te decía I love you y tus ojos me hablaban Ahora te quedas callada Eras tú la que insistías, yo negaba tu noviazgo Pero tú me convenciste y yo de tonto te hice caso Fuiste tú mi más grande fracaso Maldigo el día en que te conocí Me introduciste al amor aunque sea por su rato Pero pensándolo bien más hago yo en el baño Fuiste tú mi más grande fracaso Maldigo el día en que te conocí ¿Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste? ¿Cuánto duele que como amigo te perdí? ¿Cuánto duele que me utilizaste como juguete? ¿Cuánto duele que pienses eso tú de mí? Adiós yo te deseo lo mejor Mis sentimientos no me dejan venir Tus maletas en la puerta, el taxi abajo te espera Don't forget to leave me the kiss No, mi meta no es destrozar tus sentimientos El corazón es que me dice que no te lleva por dentro ¿Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste? ¿Cuánto duele que como amigo te perdí? ¿Cuánto duele que me utilizaste como juguete? ¿Cuánto duele que pienses eso tú de mí? ¿Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste? ¿Cuánto duele que como amigo te perdí? ¿Cuánto duele que como amigo te perdí? Oye, apriétala She likes it Es Carlos Y Alejandra Get back Antes con tan solo un beso mi piel tú erizabas Ahora no siento nada Tuve más de compasión, yo tu maestra en el amor Pero el fuego que quemaba era de vez de apagos Fue culpa mía por enamorar a un niño Cuanto me duele tener quererte a ti Yo, yo soy el hombre, no necesito oír tus lástimas Tú, la asesina que mató mis esperanzas por amor Cuanto duele que mi corazón tú rechazaste Cuanto duele que como amigo te perdí Cuanto duele que me utilizaste como juguete Cuanto duele que pienses que es lo tú de mí